Muy buenas, en este nuevo episodio de nuestro programa Malagueños, queríamos acercarles la figura del poeta y periodista José Infante. Muy buenas, José, ¿qué tal estás? Él es un poeta, de hecho muy joven, recibe el premio más importante de aquel momento de la poesía, que era el premio Adonai. Lo recibes en el año 71, con un libro que se titula... Elegía y no. ¿Qué supone para un joven recibir aquel premio en aquel momento? Hombre, se puso verdaderamente un espaldarazo enorme, porque en aquel momento el premio de Adonai era el premio, ¿no? No había tantos como hay ahora, ahora hay muchos premios, y el Adonai, pues, en aquel momento era el premio que todos los jóvenes deseaban tener, ¿no? Porque habían sido premios Paco Brines, Pepe Guerra, en fin, grandes poetas ya consagrados. Y es verdad que fue un espaldazo, pero también un momento que para mí fue como de... me causó una sensación como de... por una parte me gustó tenerlo, evidentemente, pero me... fue como decir, bueno, ahora ya te tienes que tomar esto muy en serio, porque tenía una carga de prestigio tan grande de responsabilidad que estuve cinco años sin escribir poesía, ¿no? Porque fue como... bueno, yo escribía poesía, pues, bueno, como hacen tantos jóvenes, y claro, ese premio fue, bueno, ahora esto te lo tienes que tomar muy en serio. Lo siguiente que muestre, el siguiente libro que lance de poesía, no puede ser... Claro, claro. Tengo que estar a la altura, ¿no?, de este premio y de lo que significa este premio. Y eso me hizo pensármelo mucho y un momento de inflexión en la poesía, sí. Y ya cuando decides publicar el siguiente libro, ha cambiado tu vida por completo. Sí. Ya eres periodista de televisión española, por aquel entonces. Y tu trayectoria, tanto personal como profesional, mucha gente, o yo mismo no sabría si decir que eres más, periodista o poeta, porque ambas cosas han tenido mucha personalidad en tu vida. Es verdad que son, claro, son los dos mundos en los que he vivido intensamente, ¿no?, el periodismo y la poesía. Es verdad que en algunos años el periodismo ha hecho que no escriba tanto, tan pausadamente como hubiese sido mi intención. El periodismo es una profesión muy invasiva, tú lo sabrás. Te ocupa mucho tiempo. Sobre todo, yo he trabajado mucho en el periodismo, en televisión, que quizás es un periodismo que ocupa más tiempo, porque no solamente es hacer el reportaje, luego montarlo, en fin. Y es verdad que yo he ido de un programa a otro sin descanso durante 37 años y la verdad que costaba a veces ponerse a escribir poesía, ¿no? Porque también el periodismo, que yo lo elegí porque pensé que era un mundo paralelo al de la poesía y que podía vivir, ya que de la literatura ni de la poesía se puede vivir, vivir de algo relacionado con la literatura y con la poesía, que es lo que me gustaba. Luego me di cuenta que, bueno, el periodismo es más que literatura, es una ficción que hay que saber y que te ocupa mucho tiempo. Y que, por lo menos para mí, hizo que tomara una relación conflictiva con el lenguaje. Porque, claro, cuando te ponías a escribir poesía, las palabras te sonaban todas ausadas. Ausadas, digamos, incluso con una cotidianidad excesiva, ¿no? Te parecían todas gastadas. Eso ha sido lo malo, digamos, lo malo de haber dedicado tanto tiempo al periodismo. Lo bueno ha sido que yo creo que el periodismo lo que te hace es tener los pies muy en la tierra, muy hundidos incluso en la tierra. Que eso es bueno quizás para un poeta, que no se despegue de la realidad. De todas maneras, hubiera sido o no periodista, las palabras se gastan. Y las palabras, el significado de muchas palabras, tú dices, ¿para qué voy a utilizar esta palabra si esta palabra ya ha perdido su...? Bueno, yo creo que eso se acrecienta en el periodismo. ¿Con el periodismo se acrecienta? Se acrecienta, porque, claro, tienes que escribir... Yo he escrito mucho, reportajes, notas de prensa, en fin. Claro, utiliza la palabra periodística, siempre es más utilitaria. Es verdad que mucha gente ha pensado que en mis programas de televisión, sobre todo a partir de cuando ya he hecho programas más serios, más importantes, la gente decía que había mucha poesía en esos programas. Y bueno, ha sido una cosa un poco inconsciente. Yo no lo hacía porque es verdad que en el lenguaje televisivo también hay que tener mucho cuidado ni utilizar un lenguaje, digamos, poético, entre comillas, porque puede ser cursi y puede ser un poco barato, ¿no?, porque en la televisión no es verdad eso que se dice que una imagen vale más que mil palabras. Eso es mentira. Tú lo niegas. Yo lo niego absolutamente. En la imagen siempre hay que tener el respaldo de la palabra, ¿no? Lo que pasa es que tampoco la palabra puede subir a la imagen y a tener mucha palabra y poca imagen. Tiene que ser una simbiosis que resulte efectiva. Y es verdad que en algunos de mis reportajes la gente ha visto mucha poesía, pero no era intencionada, ha sido... Y la poesía que a lo mejor veían esos espectadores también la recreabas con las imágenes, porque las imágenes también son poéticas. Claro, por eso te digo que tiene que ser una simbiosis de unas imágenes, que la poesía la ponga en la imagen, pero que acentúe la palabra, la poesía que pueda tener esa imagen. ¿Era un trabajo creativo el tuyo? Ha habido momentos que sí, ha habido momentos que sí, yo he trabajado 37 años, he hecho de todo, desde noticias hasta reportajes, incluso programas especiales de una hora y de dos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo, a mí es verdad que sí, incluso una pequeña noticia de dos minutos, que ya es una noticia grande, se puede cuidar y hacerla incluso poética, pero es verdad que cuando es menos creativo que se tiene para hacer un reportaje de 20 minutos, o incluso de una hora, ¿no?, se puede ser mucho más creativo. ¿En tus programas has tratado política, has tratado cultura? Yo, principalmente, siempre he estado un poco en el mundo de la cultura, pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, durante un tiempo hicimos una amiga mía y yo hicimos un programa de espectáculos, que se llamó Zarabanda, que duró cuatro años, que es una duración bastante amplia. Y bastante conocido, ¿verdad?, que el programa tuvo cierta repercusión, ¿verdad? Sí, era un programa de espectáculo, pero en un sentido muy amplio. Lo mismo hacíamos cine, teatro, que también fiestas populares, ¿no? O sea, fue un programa muy... ¿En qué año se emitió en Televisión Española ese programa? Bueno, empezamos el 80 hasta el 84, me parece. Cuatro años, como tú me decías el otro día, en el que la población entera solo había un canal y eran 20 millones o 15 millones de espectadores los que veían. Sí, claro, ahora pensamos que un programa tiene mucha evidencia cuando nos ven dos millones de personas, pero claro, en Televisión Española, cuando era la única, pues había programas que tenían 20 millones de audiencias y no era un disparate, ¿no? O sea, que eso era... El programa que tenía éxito podía tener 20 millones de audiencias. Hablabas antes de la responsabilidad que implicó ganar el premio Adonai. Que vean un programa que está dirigiendo, que está realizando uno, y que sabe que lo están viendo 20 millones de españoles, también debe suponer una gran responsabilidad. Es verdad, que es verdad, pero yo creo que no lo pensaba. Yo no tenía eso en cuenta cuando estaba haciendo un programa, porque quizás eso estuviese de alguna forma coartado, ¿no? Porque es verdad, yo en la mayoría de los casos he tenido la libertad para hacer esos programas como he querido, ¿no? Y claro, si se piensa mucho en la audiencia, eso también es verdad que no es lo mismo pensar en la audiencia en aquella época que ahora. En aquella época la audiencia no tenía tanta importancia, ¿no? Porque éramos una televisión única y la gente, si quería ver la televisión, tenía que ver la televisión. Entonces, ya cuando llegaron las privadas y se empezó esa audiencia, esa lucha por el print-time y todo eso, ya sí, ya eso empezó a coartar incluso la creatividad de las personas de la televisión, ¿no? Pues estábamos todos pensando, en esa época... ¿A ti te llegó esa... Sí, sí, lo sentimos muchísimo. Por ejemplo, en el informe semanal, en esa época yo estaba en el informe semanal, cuando se recrudeció la lucha por la audiencia, fue tremendo, porque en televisión solo pensaban en competir, ¿no? Por ejemplo, el informe semanal nació en la época en que un programa informativo se podía poner a las nueve y media de la noche, los sábados. Claro, cuando llegaron las privadas, esa hora es de print-time, pero lo más importante era el Grand Prix, cosas muy de gran público. Entonces, el informe semanal estaba en desventaja, ¿no? Porque quién quería ver un programa informativo, y además de la calidad del informe semanal, por la noche de un sábado, que había películas, había concursos... Entonces, se resintió muchísimo. Es más, incluso nos quitaron de esa... Cambiaron. Nos cambiaron al domingo a las siete y media de la tarde, que fue un fracaso absoluto, tanto para el programa, que perdió audiencia, como para la cadena, que perdió también la audiencia del sábado, la que tenía, ¿no? Y enseguida se volvió, yo creo que no duró ni un año, ¿no? Ese cambio, y nos volvieron a poner a los sábados, ¿no? Porque es que además íbamos a entrevistar a la gente y decían, ¿han quitado informe semanal? No, 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 porque claro, el informe semanal era un programa que era ya una leyenda en esa época, ¿no? Programa mítico, del nivel de míticidad que pudo tener programas como La Clave o... Sí, claro, evidentemente, y además el programa informativo más antiguo de las televisiones europeas, de todas ellas, ¿eh? Bueno, todavía vive, bueno, ya tiene una vida un poco... Es como esa agonía que nos acaba, lo han maltratado mucho en algunas épocas, y entonces eso se resiente, no lo pusieron a las once de la noche o a las doce, o sea, la audiencia, la lucha por la audiencia ha maltratado muchos programas y ha hecho que la calidad de televisión española se relaje y se malbarate muchísimo. Y en esa época, pues, cuando además se pusieron de moda los programas de sucesos, que es una de las cosas más terribles que han ocurrido en el mundo periodístico español, eso y esa cosa llamada reality, yo creo que han sido las dos cosas más malas que han ocurrido en el mundo de la información, y el convertir la información en espectáculo es también una cosa que ha ocurrido y que me parece que está acabando con eso. Pues llegamos a una vez, nosotros teníamos una reunión el lunes para ver qué se había hecho el sábado, ¿no? y un día algún grupo nos revelamos, porque nos dimos cuenta que el programa del sábado por la noche anterior habían sido cuatro programas de sucesos, fue cuando los de las niñas de Alcácer, todo aquello que fue una eclosión de los programas que el Morbo se hizo... Me acuerdo que precisamente lo de las niñas de Alcácer, que ya estaban las privadas, me acuerdo que Nieves Herrero le dedicó mucho tiempo... Le transmitió el entierro en directo, aquello fue una... Bueno, la pobre lo sufrió y lo ha pagado duramente durante muchos años, pero aquello fue una pasada, ¿no? Aquello fue verdaderamente estomagante, pero había una lucha por coger espectadores, por los millones de espectadores, una lucha tan encarnizada que se cometieron y se cometen muchos excesos. ¿Todavía...? Todavía hay, ahora tenemos un suceso muy reciente, el lastimoso tema de Julen, ¿no? El pobre chico este que ha muerto, ¿no? Ha sido casi irradiado y ha televisado en directo, ¿no? Eso tiene muchos peligros, ¿no? Porque se cometen muchos excesos. Al ser del dolor y de la tragedia un espectáculo, yo no soy partidario. A mí me parece... ¿Cómo hubieras tratado tú una noticia como esa? Quiero decir, ¿no hubieras mandado equipos, cómo se llaman, que van allí en directo a...? Sí, hombre, yo no sé cómo se... La verdad yo no sabría decir cómo hay que tratar estos temas, ¿no? Pero verdaderamente, cómo se tratan, no se pueden tratar porque verdaderamente ha faltado que baje una cámara a buscar al niño, ¿no? Y recibimos la sensibilidad de mucha gente y alimentamos el morbo que tampoco... Aumenta, yo creo que en este caso ha aumentado, es verdad, que al final era un trágico suceso que nos concernía a todos, ¿no? Eso quizás, mover a la adhesión, a la solidaridad y eso, tiene una parte buena, pero también tiene una parte mala, ¿no? De la exposición de los sentimientos de estos padres, yo imagino, perseguidos constantemente por... Esos bomberos a los que tenían una responsabilidad sobre ellos tan tremenda, seguidos por las cámaras constantemente, me parece que no es el camino, pero ya es muy difícil volver atrás. ¿Cuántos años has trabajado en televisión y en televisión española? ¿Cuántos han sido? Treinta y siete. A lo largo de esos treinta y siete años has visto, pues eso, cómo nace la televisión, los primeros pasos, y luego un devenir de acontecimientos y una transformación que te ha debido dejar... Bueno, al final, de hecho, te ves obligado a dejar televisión por un ere, ¿verdad? Y entonces eres historia de la televisión y sobre todo tienes una perspectiva entre bambalinas. Hombre, yo he sido, claro, he sido testigo, aparte de una época absolutamente fascinante de la historia de España, vista desde un punto muy protagonista de cómo se vive la historia de un país. ¿Qué es la transición? La transición política, todos los cambios sociales y políticos que se han ido produciendo y además visto desde la información en televisión esos tiempos. Y después también la transformación técnica y tecnológica de televisión. Cuando yo empecé, se rodaba todavía en cine, hacíamos en 16 milímetros, negativos, reversibles. Y ahora, bueno, cuando yo me vine ya, ya había unas cámaras súper... Y bueno, y desde que yo me vine ha avanzado todavía muchísimo más, ¿no? O sea, que los cambios han sido... El vídeo era de dos pulgadas, que eran unas cajas enormes, ahora en figurateo, ahora... Son tarjetas. ¿Ves? El vídeo digital ha cambiado tantísimo todo. Ha sido un cambio también espectacular, ¿no? Pero tan espectacular como ha sido el cambio de España, ¿no? El español era una España en blanco y negro de verdad, la que todavía no había llegado del color cuando yo empecé, se hacía todavía televisión en blanco y negro. Sociológicamente, ¿cómo puedes comparar con la actual, aquella España que podremos llamar de blanco y negro? ¿Era una España más ingenua el español de a pie era una persona más ingenua? Sí, eran unas personas más ingenuas, pero tristes, porque no había libertad para hacer casi nada, ¿no? Y había como... Lo que sí había ya al final de la dictadura es como una expectativa de cambio, ¿no? Todos esperábamos que aquello se iba a acabar y había una gran expectación, un gran temor también por lo que podía pasar, ¿no? Pero yo creo que había una esperanza de que podía ser un cambio bueno, porque más, peor no podía ser de lo que es esta, si había vivido, ¿no? Entonces, sí, éramos, los españoles éramos... Había una cierta resignación, ¿no? Había una cierta actitud de, bueno, a ver qué pasa, a ver cuándo esto se acaba, a ver cuándo se muere Franco, a ver qué va a pasar, miedo a que pasara otra guerra civil, a que hubiera un cambio violento. Y, bueno, yo creo que los españoles han tenido una gran esperanza en los cambios y los han vivido de una forma bastante, hasta hace poco, de una forma bastante inteligente y con una gran sabiduría... Y entereza, a lo mejor, ¿no? Y entereza y confianza. Ahora de nada podemos decir lo mismo. Yo creo que el papel fundamental que cumplió el periodismo en esa época, de ayudar a los cambios, ahora, desde hace un tiempo, creo que no está cumpliendo ese papel, sino más bien el contrario. Fíjate, tú, lógicamente, cuando empiezas en el periodismo aquí en Málaga, empezaste en un periódico que se llamaba... Sol de España. Sol de España, donde la gente se acercaba al kiosco, ya fuera a comprar Sol de España, si el kiosquero lo tenía a mano, al periodismo digital, del que tú también a día de hoy estás siendo testigo, donde son cada día menos los españoles que van al kiosco a comprar ese periódico y que se informan de otra manera, también en eso ha cambiado muchísimo el interés del ciudadano. Hombre, ha cambiado muchísimo porque ahora, claro, ahora es que ya hasta la televisión se ha quedado, para saber una noticia hasta la televisión se ha quedado ya antigua, ¿no? Porque te llegan por, las noticias te llegan por unos sistemas en el móvil que produce una noticia y te llegan los dos minutos, ¿no? Verdaderamente ha sido un cambio tan espectacular, y lo que estamos viviendo, ¿no? Que, en verdad, el periódico, el periódico ha escrito, hombre, yo no creo que muera, que vaya a morir definitivamente, pero sí va a quedar un poco, yo creo que el periodismo solo tiene futuro, creo, el periodismo de opinión, ¿no? Los periódicos van a quedar quizás para los fines de semana, y para artículos, para reportajes, porque la noticia es que tú ves un periódico por la mañana y ya lo sabes todo lo que te cuento el periódico, y lo vas a entender, o sea, hombre, si eres una persona que quieres estar al día e informado y tienes canales de información, como los móviles, la WhatsApp, cuando ves un periódico ya en el kiosco, la primera página ya te la sabes, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues al final, yo creo que va a quedar, los periódicos que habéis estado más delgados, los periódicos, vamos a ver, yo creo que tampoco han sabido afrontar los cambios, por ejemplo, cuando empezó lo digital, los periódicos se podían consultar gratuitamente, eso fue un error, porque se acostumbró la gente a leer los periódicos... Sin pagar. Sin pagar. Cuando han querido poner ya parte de los periódicos de pago, eso la gente... Es como la televisión, Franco quisiera que la televisión fuera gratis, cuando en los demás países, pues hay un canon, por cada aparato se paga un canon, y la gente eso lo tiene asimilado desde el principio. Cuando aquí se pensó, ¿qué pasaba con la financiación de la televisión, que no podía ser pública, porque es muy cara de hacer la televisión? Pues, ¿qué pasó? Que pensaron en poner el canon y lo desecharon, porque quién iba a pagar por cada aparato de televisión en su casa, cuando ya la gente tenía además más de un aparato, cuando estaba acostumbrado a toda la vida a verlo gratis. No era posible ya. Eso pasaba con los periódicos, cuando los periódicos se podían consultar. Ahora, bueno, ahora parte de los periódicos hay que pagar. Yo creo que hay muy poca gente que los pague. Y después hay trucos para verlo, porque algunos ponen sus artículos... Hay un caso concreto de un gran periodista, que luego pone él mismo en su página de Facebook, pues pone el artículo, con lo cual, ¿para qué vas a pagarle un periódico? Pues leer un artículo que puedes leer gratis, ¿no? Creo que no... Hombre, fue toda una sorpresa. Quizás no tuvieron los resortes de ver qué había que hacer en ese momento, ¿no? Si se hubieran acostumbrado la gente a leer los periódicos, que claro, es mucho más cómodo leerlo en tu casa que salir a por un periódico, apagarlo desde el principio, quizás hubiese sido diferente, pero no ha sido así. ¿Y hacia dónde camina entonces el periodismo? Hombre, yo creo que el periodismo, escrito, revistas y periódicos a lo mejor semanales. Yo en el periódico diario creo que he estado viviendo sus últimos momentos. ¿Cuál es la función principal de un periodista? Y te lo pregunto a ti, que desde los veintipocos años vienes ejerciendo esa labor y que en televisión has ejercido a través, por ejemplo, de la redacción, de los episodios o los programas de informe semanal donde hacíais periodismo de calidad. ¿Cuál es la función que tú te encomendabas a ti mismo cuando redactabas el texto que tenía que acompañar a las noticias de informe semanal, por ejemplo? Hombre, yo creo que lo primero es la veracidad. El rigor es otra cosa y el hacer la noticia atractiva. La veracidad y el rigor evidentemente son obligatorios o no es así? Bueno, debían ser obligatorios. Hoy se olvida mucho el rigor, por supuesto. Se ven en los periódicos, incluso en las primeras páginas, se ven faltas de ortografía. el rigor y la veracidad yo creo que hay fuentes que son muy imaginativas. Están de moda ahora las noticias falsas, que se llaman fake. No, no, también me gustan las palabras al inglés, pero las noticias falsas. y los móviles, el whatsapp, el twitter, son fuentes de falsas noticias. Yo creo que hoy que es tan fácil comprobar si una noticia es cierta o no es cierta, en todas las adherencias que puede tener una noticia hasta que llega al periodista. Hay demasiada... Quizás porque también es verdad que están muy mal pagados los periodistas en los periódicos. Si nadie compra periódicos, el periodista no puede ser bien pagado. Claro, y los chicos jóvenes entran de becario, les pagan una miseria, pero, vamos a ver, eso nos quiere llevar a que tú, cuando tengas una noticia, no verifiques toda la exactitud de la noticia, ¿no? Ha habido un caso en Málaga muy reciente, y no quiero con esto poner entre el ejercicio la veracidad, la profesionalidad de quien lo hizo. Pero no sé si recordarás que ahí, por esa zona de Málaga, que está recuperándose por ahí, por el... por la izquierda de la calle de la Victoria, que no recuerdo cómo se llama, hicieron un graffiti, este... Idrígoras, ¿no? Idrígoras con un verso de Vicente Alexandre, ¿no? Sí, correcto. Sobre el beso, ¿no? Entonces, algún desaprensivo puso una estupidez, y... y... y entonces... Pachi, enfadado, lo borró. Un periodista de sur, no recuerdo el nombre, da igual, y supongo que se dejó llevar por... dijo que cómo se había hecho eso cuando Vicente Alexandre había sido un poeta reconocidamente homosexual, había sido un poeta que había presumido eso, había sido un poeta perseguido por el régimen, con los libros estaban prohibidos. Eso es muy fácil averiguarlo hoy metiéndose en Wikipedia, que no es que sea la panacea del rigor, pero es verdad que tú no puedes decir eso de Vicente Alexandre, Vicente Alexandre, que efectivamente era homosexual, pero que todos los que tuvimos el honor de tratarlo, él sabía que, por muchas circunstancias, él eso lo llevó de una forma absolutamente privada, discreta, porque además se quedó aquí cuando la guerra, y en el franquismo no iba a exhibir precisamente eso, y sus libros nunca fueron perseguidos, fue académico durante el franquismo, y vivió, digamos, en un exilio interior, pero evidentemente no era, ni fue perseguido, y sus libros se podían y se han podido comprar siempre en la librería. Por supuesto. Ese tipo de falta de rigor se está cometiendo mucho, lo mismo con las faltas de ortografía, yo no sé si es que han desaparecido en los periódicos los correctores de estilo, pero es verdad que hasta en la primera página del país he visto yo una... Eso no puede ser, ese, digamos, cuando realmente ahora hay diccionarios que se pueden incorporar a los ordenadores, o sea, me parece una falta de rigor, una falta de veracidad lamentable, eso, yo creo que vamos por más caminos y eso se sigue haciendo. Sin embargo, por ejemplo, yo que tengo un buen recuerdo y millones de españoles de aquel programa mítico de informe semanal, esos episodios, porque cada programa de informe semanal tenía reportajes, digamos, cuatro reportajes, ¿verdad? Sí, la fórmula de informe semanal eran cuatro reportajes de los cuatro temas que hayan sido más importantes durante la semana de todos los temas, político, social, cultural, esa era la fórmula que se ha modificado muchas veces. Y luego, o sea, y luego el tema de que, ¿cómo tratabais los temas? Porque era tan, tan profundo el análisis. Claro, es que, digamos, el secreto de la fórmula de informe semanal era coger una noticia y profundizar en ella y coger todas las fuentes que podían coincidir, todas las fuentes y todas las opiniones sobre un mismo tema. Y a la vez elegantemente. Bueno, sí, era un programa muy cuidado y era un programa que hacían grandes profesionales. Después, esa fue un tiempo que cambió, después, yo confieso que ahora no lo sigo, pero hasta hace poco sí lo he seguido. Después, en vez de cuatro empezaron a poner seis reportajes, con lo cual los reportajes eran noticias ampliadas porque tú no puedes hacer en diez minutos un reportaje profundo sobre ningún tema. Ha habido, ya te digo, cuando ya empezó la competencia, la búsqueda de la audiencia ha hecho que se cometan barbaridades en todo tipo. Vayámonos a la poesía. ¿Qué ha significado la poesía para José Infante? Bueno, la verdad es que todo. Yo ahora, cuando pienso sobre mi vida, que ya soy un anciano de 72 años, pienso el eje de mi vida, ¿cuál ha sido? Y creo que ha sido la poesía. Todo ha sido, aunque no haya vivido de eso ni haya estado dedicado exclusivamente a eso, cuando tengo que decir cuál ha sido el eje de mi vida. El eje de mi vida ha sido la poesía para todo. Ha condicionado mi forma de vivir, mi forma de enfrentarme al mundo, mi forma de trabajar, todo. ¿Por qué? ¿Cómo es la mirada de un poeta? Yo creo que la poesía, más que un género literario, que lo es también, es una forma de entender la vida, de hacerse preguntas, de buscar respuestas, de entender las cosas que pasan. Yo creo que es una forma de filosofía, es una ética, es una forma de ver la vida, más que un género literario, que también lo es. Y hay poetas que a lo mejor no tienen esa mirada tan profunda como yo sobre la poesía y piensan que también es un oficio, porque es verdad que tiene su parte de oficio, que se aprende y se puede ser un poeta muy perfecto, digamos, técnicamente, pero no tener esa mirada que yo creo que es imprescindible para mí, sobre la poesía. ¿Qué es la poesía? Pues la poesía es mirar al mundo de una determinada manera. ¿El poeta requiere de una sensibilidad que no requiere el escritor de narrativa, por ejemplo? No sé. Yo creo que la sensibilidad tampoco tiene que ver, hay poetas que no son muy sensibles. Quiero decir... a ti te vienen a la mente unos cuantos. quiero decir, la poesía sí, requiere sensibilidad, pero quizá no es solamente sensibilidad, ¿no? Y hay novelistas de una gran sensibilidad, ¿no? y por ejemplo, Miguel de Cervantes que con una vida tan tremenda que estuvo en la cárcel por mal administrar los dineros de la corona, era... su obra es absolutamente de una enorme sensibilidad. Pues la sensibilidad es, de alguna forma, la sensibilidad es el tener capacidad de ponerse en la mirada del otro, en el sentir del otro, ¿no? En realidad la sensibilidad es tener compasión, compasión en el sentido de sentir con, ¿no? Eso creo que es en definitiva la sensibilidad. Hay poetas que son menos sensibles o más sensibles. Creo que no es lo primero de que tiene que tener un poeta la sensibilidad. Por supuesto que se requiere sensibilidad para entender todo lo que está ocurriendo a tu alrededor y buscarle la razón si la tiene o no la tiene. Generaciones de poetas. A veces se le etiqueta a un grupo de poetas con el nombre de una generación. ¿El poeta no es una persona que camina solo? Hombre, yo me he definido muchas veces como poeta isla. Tiene que ver un poco con eso. Hombre, lo de las generaciones se lo inventó un señor tiene sobre todo un fin didáctico para poner a un grupo de poetas y explicar porque parecen unos con otros durante determinada, por ejemplo, la generación del 98, incluso se han creado reglas, tiene que haber tantos años de diferencia entre el mayor y el menor. Pero eso es un fin didáctico. Eso hace que los profesores puedan explicar mejor a los alumnos el desarrollo de la literatura en la historia. Pero luego se cae por sus propias bases. Por ejemplo, la generación del 27. La generación del 27 era un grupo de amigos que hicieron una serie de cosas juntos como el homenaje a Góngora, como hacer ciertas cosas, que vivieron en un periodo cortísimo de tiempo una serie de estética, una comunión estética de las vanguardias, pero que eso no duró más de siete años, ya a final de los años 20. Cada uno está escribiendo de otra manera. Alberti ya no tiene nada que ver con Alexandre, Emilio Prados no tiene ya nada que ver con Jorge Guillén. O sea, que sí hubo un momento en el que todos tenían, digamos, un sentir estético parecido y estuvieron unidos a determinados acontecimientos. La revista Litoral, la revista Carmen y Lola, la revista Occidente, tuvieron una serie de cosas en unión y sobre todo el homenaje a Góngora, pero pasaron un tiempo cada uno y además luego evolucionaron cada uno de una manera. En los años 50 cada uno era distinto al otro. Después, la generación del 50. Sí, en la generación del 50 hay una cierta preocupación civil por hacer la poesía más cercana hacia los problemas de los seres humanos e incluso de los políticos, pero ¿qué tiene que ver por ejemplo Claudio Rodríguez con Jaime Gil de Viedma o con Caballero Bonal? Pues algo que en un momento coincidieron también en determinadas escépticas, después cada uno ha evolucionado a su forma, ha buscado su voz propia, que es lo que tiene que tener un poeta, sobre todo una voz propia. mi generación, que digamos que es, aunque yo no estoy en los novísimos ni en nada de eso, pero sí es verdad que todos los que nacimos en esos años, los que empezamos a escribir en los años 70, sí teníamos una serie de cosas que nos unían, como era el buscar un lenguaje más preocupado por la belleza del lenguaje, que se había empobrecido mucho por el abuso de la poesía social, buscar un poco más la imaginación, la belleza estética, una preocupación sobre todo por el lenguaje importante y la influencia de los más medias que en esa época es muy fuerte. Pero después de eso, ¿qué ha quedado? Ni Guillermo Carnero tiene nada que ver ya con Pérez y Ferrer, verdaderamente ni Antonio Colinas tiene nada que ver con Marco Ricardo Bernatán, o sea, que cada uno hemos evolucionado de una manera, incluso los que estaban en ese grupo que fue tan famoso y tan celebrado de los nueve novísimos. Creo que lo de las generaciones lo inventan siempre los críticos y los profesores sobre todo para distribuir a la gente aquí como si fuéramos, si fuera un entomólogo, aquí están estos, aquí los otros, pero luego todo es mucho más distinto. Y se camina cada uno, camina por su sentir, y evidentemente aunque tú empieces comulgando con unas ideas estéticas de toda la gente de tu edad, luego cada uno evoluciona de una manera, porque yo creo que lo más importante aparte de buscar tener una voz propia es no mentirse poéticamente, no escribir por moda, sino verdaderamente lo que tu interior te lleve a escribir. cuando tú empezaste en el periodismo allá por los años 60, 70, ¿cuándo fue? Final del 60, 69, ¿verdad? Todavía en los periódicos se publicaba, había columnas o había partes del periódico en el que entraba la poesía. Hombre, el diario ABC tenía una página entera de cada poesía, pero no, el ya también tuvo uno, las informaciones tenía todos los jueves, tenía una columna poética en el suplemento literario y yo mismo aquí en Málaga, en el Sol de España, con un poeta amigo desgraciadamente fallecido hace año y medio, Antonio Parra, poeta y era crítico de arte, llevamos las páginas culturales de Sol de España y creamos una columna poética en que cada uno con sus amigos poetas fuimos publicando poemas inéditos de grandes poetas de aquellos momentos. Hoy día es insólito pensar eso. A eso me refiero y eso no nos está dando una pista acerca de cómo han cambiado los gustos o la sensibilidad también. Hoy yo creo que sería revolucionario meter, yo creo, ahora vamos a ver, quiero decir una cosa, los viernes el diario Sur de Málaga está publicando una página que se llama Poesía en el Sur. No está, publica poemas pero sobre todo habla de un poeta determinado. ¿Retrata a un poeta? Sí, trata a un poeta, dan a saber quién es y después publican unos poemas. Lleva un par de meses haciéndose esta página que me parece verdaderamente incomiable pero insólito porque verdaderamente es, yo supongo que si lo siguen haciendo yo creo que lleva dos meses o algo más. ¿Y lo hacen a diario? No, los viernes. Ah, los viernes. Pero si se está manteniendo es que de alguna forma han comprobado que la gente no tira al periódico, que le puede gustar incluso leer unos poemas en el ráfago ese de luchas políticas y de corrupción y de eso, encontrarse a lo mejor en una página de poesía hace que la gente se detenga. ¿Y qué ocurre cuando alguien se detiene y lee un poema? Pues creo que luego le da mucho asco seguir leyendo el periódico. Porque la poesía ¿dónde nos lleva? La poesía nos lleva a lo más profundo del ser humano. Siempre. Tanto a lo malo como a lo bueno. Entonces eso... ¿Por qué a lo malo? Sí, porque el ser humano es capaz de las mayores... Sí, pero ¿la poesía se detiene a observarla o prefiere caminar hacia la belleza? No, también la poesía a veces se va al infierno y muestra el infierno. Y lo representa. Por eso la poesía nunca es cómoda y siempre hace pensar y por eso nunca es popular ni quiere nadie que sea popular porque la poesía hace pensar a la gente. Entonces, que la gente piense nunca ha sido muy bien acogido por el poder. Digamos, el poder en abstracto. Todos los poderes, ¿no? No le gusta que la gente piense por sí misma, que la gente de pronto descubra en un poema una serie de cosas incluso sobre lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿A qué edad escribiste tu primer poema aproximadamente? Yo escribí mi primer poema con 17 años. No fui muy precoz. Yo empecé escribiendo prosa. Yo cuando estudiaba el Siderato me puse a escribir una revista yo solo. Mi padre me regaló una máquina Olivetti, pequeña, una máquina de escribir, además con letra gótica y ahí yo empecé a hacer una revista que se llamaba Ilion, Ilion por Grecia, ¿no? Y ahí yo escribía poema, escribía un artículo, escribía un reportaje, la hacía yo solo. ¿Qué edad tenías? Pues 16, 17 años. Lo que pasa es que yo, hay un paréntesis en mi vida que es desde los 17, 16, 17 años, un paréntesis de 8 o 9 meses. Que yo, yo era, yo tenía, yo quería ser santo, que eso suena dicho así pues es como una butade, ¿no? Pero era verdad, yo tenía una gran, yo había leído mucha poesía mística, y yo quería, más que ser religioso, yo quería ser santo y decidirme a un monasterio trapense. No me digas, ¿cuánto tiempo? Con 17 años. ¿Cuánto tiempo? Estuve 5 meses, o sea, ¿tanto? Y la orden trapense es una de las órdenes más estrictas de la iglesia, no se puede hablar, entre otras, muchos rigores, ¿no? Lo que sucede es que yo, nada más llegar allí, me di cuenta que me había equivocado, porque, no sé, fue una cosa intuitiva, ¿no? Porque muchos dicen, no, en la vida era muy dura, no, yo sabía lo que iba, había que levantarse a las 3 de la mañana, no se comía jamás carne, la comida era muy poca, muy severa, había dos horas de trabajo manual por la mañana, o sea, la dureza de la orden no fue lo que me había hecho, yo no sé por qué, yo nada más llegar y me dije, pues me he equivocado, este no es mi sitio, y me vine, me incorporé ya a los estudios con unos meses de retraso, y entonces, salvo ese, claro, por eso quizás yo no empecé a escribir poesía antes, ¿no? Porque estaba metido en esa cosa de la santidad, y de, pero sí, la afición literaria la tenía, pues ya te digo, esa revista, que conservo algunos números, pero estaba toda hecha por mí, ¿no? Los entrevistas, yo hacía entrevistas imaginarias, y eso, y todo escrito a máquina, un ejemplar único, claro. ¿Qué pasa después? ¿Cuándo retomas posteriormente la poesía? Bueno, pues enseguida, hombre, la, el decir que este no es mi sitio va acompañado de la pérdida de la fe, naturalmente, ¿no? No solamente fue decir, yo, no, este sitio no es el mío, me he equivocado, mi sitio está en otra parte, también fue el vacío, de sentir el vacío, existencial, que lo llamaron. Existencial, y entonces ya eso, enseguida, a los meses, yo creo que ese mismo año que vuelvo de la trapa, me pongo ya, digamos, con una cierta seriedad, ¿no? Se produce un despertar, una pérdida. Sí, la pérdida de la fe y de muchas cosas que lleva consigo, ¿no? La pérdida de la fe y la pérdida de, digamos, De una inocencia que a lo mejor te habían hecho creer algo y te sentiste engañado. Tanto como engañado, sino darme cuenta de que no era verdad, pero nadie me lo había, nadie me lo había impuesto, ¿no? Pero sí es verdad que sí, te sientes como defraudado. Es la pérdida de la inocencia, claro. ¿Y retomas...? Bueno, retomé mis estudios y ya fue cuando yo había sido muy lector y había leído mucha poesía. Había en Málaga una gran biblioteca en la Casa de la Cultura, aquella que tuvieron que tirar porque estaba encima del Teatro Romano. Ahí había una biblioteca fantástica en la que yo iba a estudiar y a leer y me leí todo lo que he permitido y lo no he permitido porque había un bibliotecario que a los chicos que veía, bueno, usted parece que le interesa de verdad esto, nos daban los libros incluso que en aquel momento no se podían leer, ¿no? Entonces yo me formé ahí mucho de él y después también, vamos, estoy olvidando la figura de mi padre. Mi padre había sido escritor, poeta, de esas vidas destrozadas por la guerra porque tuvo que ponerse a trabajar porque se casaba inmediatamente después de la guerra y creó una familia y lo llevó por un hotelero, él era músico, había sido periodista en la república, en fin, esa figura también es muy determinante en que a mí me gustaran todo ese tipo de cosas. Lo único que no he tenido nunca es lo que tiene lo que tenía mi padre y muchas personas de mi familia en ese sentido musical, yo creo que lo tengo en la poesía, pero no en la música, yo tengo un oído horrible para la música, mi padre era músico, tengo cinco sobrinos músicos, todas mis hermanas y yo en cambio tengo una vida en frente del otro, no sé reproducir ningún sonido musical y eso es una cosa que no me gusta, no tener esa percepción de la música como tenía mi padre. ¿Y tu madre que la tenemos aquí? ¿Qué representa para ti? Hombre... ¿Y para que la tengas aquí tan presente? Mucho, porque ha sido una mujer fuerte, maravillosa, madre, coraje, madre de todo, madraza, matriarca, ha sido una figura importantísima en mi familia, es como una gran matriarca de toda mi familia y murió hace ya 21 años, murió con Alzheimer, fue muy doloroso porque, bueno, no dejó de reconocerme y fue verdaderamente muy doloroso su final, pero bueno, ha sido una figura muy, muy, muy importante también para mí. ¿Crees que tus padres viendo toda tu trayectoria dirían que orgullosos? Sí, mi madre lo pudo ver más, ¿no? porque, pero mi padre verdaderamente solo conoció lo del premio Donais porque murió muy joven, mi padre murió con mucho más joven de que yo soy ahora y mi padre murió en el año 76, entonces, no había publicado yo ni siquiera mi tercer libro, con lo cual, y prácticamente habías empezado había empezado en el periodismo, no pudo vivir, yo supongo que, aparte de la satisfacción por que era su hijo, supongo que hubiese sido también para él como la realización de lo que él no pudo hacer, ¿no? por las circunstancias políticas del país y, en fin, muchísimas circunstancias que le obligaron a llevar una vida que no era la que él quiso. ¿La vida que has llevado es la que tú sí has querido? ¿Se parece a esa vida que hubieras soñado? No, nunca se parece lo que, bueno, hay esa canción de Frank Sinatra, ¿no? A mi manera, he vivido a mi manera, pero nunca ha sido lo que tú querías hacer, ¿no? Quizás tenías unos sueños que no se han cumplido, de mayor realización, de hacer mejores cosas, siempre hay que buscar la excelencia de todo lo que se hace, me parece a mí. Y, bueno, yo lo he buscado, pero quizás no lo he encontrado con tanta... Porque lo del éxito no me ha interesado mucho, digamos, el éxito fácil, ¿no? Los premios, los reconocimientos, bueno, eso es una cosa que está muy bien, que ayuda a vivir y que ayuda incluso a vivir más cómodamente, pero no en lo esencial. Lo esencial, supongo, es que te mires al espejo y no te digas eres un sinvergüenza, sino es la persona que he querido ser. y sin embargo, un joven malagueño te puede contemplar con admiración pensando que tu carrera ha sido brillante y que has hecho grandes cosas por la humanidad o por la españolidad. he hecho lo que he podido lo que he podido porque no ha sido tampoco una vida fácil, ha habido muchas dificultades pero siempre hombre, yo soy un poco ave fénix, yo he tenido yo soy, no soy, no soy como mucha gente piensa pesimista, mi poesía es triste, mi poesía porque es lo que he vivido y yo no puedo mentir poéticamente y si ha sido como mi diario espiritual pues no puede ser una una feria porque no ha sido una feria pero bueno, es verdad que muchas veces he estado hundido pero siempre salgo a flote siempre resurjo de alguna forma cada vez peor cada vez se tienen más años más arrugas más heridas más señales pero aquí estamos pues para mí ha sido un placer conocerte igualmente muchísimas gracias por toda tu trayectoria porque sin duda eres maestro del periodismo para los que te han visto los que te han seguido y y muchas gracias por todos tu tu legado poético muchas gracias a ti por este rato de conversación que me ha servido también para para enterrarme de cosas mías que a lo mejor tenía más olvidadas eso siempre ocurre muchísimas gracias gracias ¡Gracias!